¿Por qué tienes guantes? Son de colágeno. Yo para tocarte más suavemente. Sería todo lo contrario, con tus manos. Claro, por eso. Para que finalizas, suavecitas. Claro, es colágeno, mi amor. El que no me has querido dar. Jason también está galán y todo lo que quiera, pero... Pero la machada es la machado, o sea... Es que tú y yo sabemos... ¿Te ves la baila que te voy a cruzar? Yo y yo sabemos por qué no te puedo dar colágeno. Yo sé, mi vida, no te preocupes. Te lo encontraste primero que a mí. No, no sé. Es un niño muy cariñoso, muy dulce. Somos amores platónicos, Alicia y yo.